Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Humberto Tawada, eh, Section. ¿Cómo estás, Cris? La verdad, un poco desenganchado. No sé cómo vaya a resultar después de tantos años de no hacer Humberto Tawada. Incluso hay gente que no nos conviene usar a Humberto Tawada porque sí lo ubican como Humberto Tawada. Claro. Y ¿sabes qué? Si hacemos más y más y más bromas, o sea, vamos a suponer que nos va muy bien y la gente quiere más, güey, a la décima broma todo el mundo va a saber, güey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Cris, ¿qué pedo? Exacto. Entonces... Hay que grabar 20 ahorita antes de que seamos. Entonces, pues bueno, ya saben que viene el tema de Qatar, viene todo este mundial que vamos a estar viviendo muy, muy chingón, pero pues bueno, las bromas telefónicas obviamente no pueden faltar y el día de hoy vamos a hacerle una broma a Ricardo Pérez, ¿ah, Cris? Vamos a hacerle la broma de la mejor manera porque es un güey que al final de cuentas también agarra el pedo entre comedia y tranquilo, pero no es un güey formalmente serio que se la vaya a creer todo. Hay que tener cuidado con lo que vamos a decir porque nadie se nos puede cachar. Exacto. Y aparte, pues no es por mamarlo mucho, pero el güey pues va a ser... es muy rápido, güey. No es muy rápido. Y este... obviamente puede intentar buscar quién es en chinga. Y... No nos podemos ir así a la yugular luego... Claro, claro, tenemos que hacerlo un poquito más largo. Que suene realmente empresario el pedo. Ajá, y su manager fue el que le dijo para que tomara la llamada. Le dijo que alguien muy cabrón relacionado con los tenis le iba a llamar para proponerle algo. Pero bueno, sin más, comenzamos. Y algo muy bueno. Bueno. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Perdón por no contestar. Andaba justo ocupado, pero ya me dijo mi manager que eran ustedes. No, no, no. Perdón tú, perdón por la insistencia, pero es que como nos dijo Brian que marcáramos, por eso estuvimos muy insistentes. Una disculpa también, ¿eh? No, hombre, para nada. ¿Te agarramos ocupado? No, hombre, no, hombre, dime. Ah, ¿te platicó un poco de qué iba un poco Brian o estás en serio? Pues casi ceros. O sea, nada más me dijo que me estaban buscando para Penny Streetwear y que como no sabía muy bien que mejor contestara la llamada yo. Justo vi que estabas abriendo unas cajitas de tenis. Pero bueno, mira, primero que nada, nosotros estamos en León. Estoy aquí con mi socio Alfonso Huerta. No sé si vi que ese es también del tema textil, tenis. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estamos? No tengo el gusto todavía. Ah, bueno, él... No tengo el gusto. Está muy bien. Nosotros somos empresarios de León, estamos muy metidos en el tema textil. Y justo, justo ahora que estamos con el tema del Mundial, quisiéramos hacer alguna colaboración contigo. Primero que todo, el tema del tenis que tú vas a sacar, ¿no? Vas a sacar una colaboración, me parece. Sí, justo, justo ahorita. El 15 de noviembre es el lanzamiento del par. Ok, ¿tú tienes problema con colaborar con alguna otra marca o...? No, no, ahora sí que por contrato no tengo ninguna limitante, es lealtad y ya, pero no tengo ninguna traba para poder trabajar en algún otro lugar. Poca madre. Mira, Ricardo, prácticamente nosotros ya venimos trabajando desde hace unos 40, 50 años. Te platico un poquito de mí para ponerte en contexto. No sé si ubicas a Jesús Alfonso Huerta. Híjole, otra vez me agarras en cielos. No, la verdad, no. No, no te preocupes, no pasa nada. Mira, realmente él era mi abuelo, él era la parca. No sé si lo llegaste a conocer en temas de lucha libre. Ah, bueno, claro. Sí, como parca, sí. Ah, bueno, pues al era mi abuelo, obviamente empezamos a llevar toda esta parte de textil con las máscaras a otros luchadores. Empezamos, de hecho, a diseñar, que es la otra parte que hace también la empresa, que es el diseño, no solamente la comercialización, la venta, la administración. Lo que queremos proponerte es hacer una colaboración, sacar unos tenis que no solamente se venderían en México, sino también en diferentes puntos de la República. E incluso tenemos envío a todo el mundo. Sabemos que también la cotorriza está... ¿Cuál es su país más fuerte aparte de México, claro? Pues, no sé, Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile. Ok. Mira, por ejemplo, tomando en cuenta ese tema que estamos hablando sobre la parte internacional, ya tenemos, por ejemplo, gente aquí en México, Belinda, esa ya está confirmada. Está confirmada, Belinda. Tenemos, por ejemplo, en Chile, no sé si... Ah, bueno, pero es el ya desde cuándo. El chico este de Grupo Fir. O sea, como están haciendo, están haciendo una línea de... De influencia. De calzado, de... Sí. Futbolista. Tanto una línea para el influencer, creador o cantante, artista, vamos a decirle así. Una figura pública. Una figura pública. O sea, están haciendo una línea de fútbol de Belinda. No, 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 no. O sea, una línea de calzado. Claro, la marca tiene el calzado de Belinda, tiene el calzado de Edwin Kass. Y lo que queremos hacer contigo, sabemos que no eres tan futbolero, pero mira lo que son las cosas. Tenemos el equipo de investigación. Puso a varias personas, personalidades, a ver quién tenía más números, quién tenía más approach. ¿Quién está ahorita en el buen momento, no? Pusimos al Chichari. Estaba Chicharito en primer lugar. Tú en segundo lugar. Tú en segundo lugar. Y después estaba el Chucky Lozano junto con Raúl Jiménez. De las personas que más conocidas eran en México, de la lista que teníamos para poder. Primero si le interesa. ¿Te interesaría? Bueno, la verdad es que el diseño va a estar increíble. Va a haber mucha gente alrededor. En Chile está Luli Pamplin, no sé si también la conoces. No, no, perdón. Es una cantante infantil, es una chica que tiene muchas visitas ahorita. Ok. Aquí en México, por ejemplo, hicimos una prueba y la verdad es que le encantó muchísimo a Lorena Herrera. Son un par de tenis. Ok, está diverso, está diverso el catálogo. Sí, no, no, te digo, es una locura lo que estamos haciendo y toda la gente le está. Es lo bonito de todo esto, que es mucha gente la que le está dando. Mira, y digo, no sé si. ¿Ya lanzaron algo? Sí, no, espérame. No sé si Brian te comentó, de verdad, y con toda la humildad del mundo te lo comento. Nosotros, del dinero, pues no tenemos problema. Si tú quieres crear y hacer una cosa muy loca. Sí, luces. Podremos hacer así con las cápsulas. Cápsulas de aire. Todo esto lo podemos hacer, no tenemos ningún problema. Y primero que nada, te interesa. Alcántara, lo que tú quieres. ¿Te interesa? Pues mira, sí, interés, claro, claro que hay. Justo he querido agarrar más proyectos de diseño, tanto de stripper como de calzado. Pero lo único que a mí me hace ruido es que si lo están pensando para catar, yo no veo cómo nos puedan dar los tiempos para tener algo listo este año. Esa es mi parte. Ahí es donde entramos ahorita con toda la sociedad. En cuanto a tiempo, textilera y trabajo, no tengas problema. Realmente tenemos más de 1.500 personas trabajando. Tenemos 24, 7. O sea, termina un turno de la mañana, empieza un vespertino y termina un nocturno y empieza otra vez. Imagínate, nosotros maquilamos para Portugal, para Francia, para España. Pasen desde China y mandan un par de un lado. Por ejemplo, ¿con las botas caribú? ¿Las qué, perdón? ¿Las botas caribú? ¿Las matavibora? ¿La conoces? No. Bueno, nosotros somos los que la estamos produciendo. Realmente ya tenemos con ellos más de 20 años. Nunca se ha muerto nadie con la piquedura. Unas cuantas maquilas. No, de verdad. He necesitado unas cuantas maquilas por allá. De hecho, yo las cosas de cuero que hago en la marca de perros que tengo las hacemos en León. Claro. Pero les digo, creo que para estar listos para Qatar necesitaríamos, sobre todo si es un calzado, pasar por un proceso de diseño y desarrollo, de estar sacando hasta prototipos hasta llegar al par correcto. Creo que, claro que podríamos trabajar, pero yo siento un poco muy encima del tiempo si fuera algo para Qatar. Para Qatar tal vez podríamos hacer algo de ropa, pero calzado creo que sí necesitamos más tiempo. Nosotros ahorita lo que te podríamos dar de adelanto serían… Esto para cerrarlo, porque también tenemos el tiempo en sí. Sí, sería a la firma, te podemos dar los 5 kilos, o sea, 5 millones, y ya conforme vamos avanzando, te podemos dar 5 y 5 más. En total tenemos los 15 millones, que es para poder hacer los tenis, para poder… Porque Qatar es nuestro punch, ¿no? Queremos darle eso, queremos que estés de embajador junto con los otros embajadores que tenemos, ¿no? Edwin Kast, tenemos a Belinda, tenemos incluso algunos jugadores, Kevin De Bruyne, tenemos jugadores en otros lados del mundo, Sadio Mané. Entonces, queríamos ver si te interesaría. No, bueno, la propuesta económica, claro, que llama la atención. Digo, ya los números como tal se hablan directamente con Brian Andrade, mi manager, ayer, pero, pues bueno, claro, claro que es atractiva la oferta, nomás es cosa de que justo veamos realmente cómo lograrla. Me preocuparía más cobrarles tanta lana para no tener a tiempo el producto. Bueno, no es tanta. No, no es bueno. Ya cuando haces un auditorio tampoco es tanta, ¿verdad? Que por cierto, muchas felicidades. Pero el show ya está listo, pero el show está listo, justo es lo que me preocupa. Tenemos aquí, por ejemplo, 5 plantillas con las que podemos empezar a trabajar. Y entonces se pueden hacer colaborativas, por ejemplo, si me dices, ¿sabes qué? Quiero que mi calzado tenga algo que ver con la mancha de pintura. ¿Qué es eso? Podemos hacerlo así en un par y un par. A pesar de que, porque tenemos toda la licencia de Bob Esponja y de hecho Jesús Carreño también ya, Luis Carreño, perdón, va a estar ahí ya dentro de la marca con Bob Esponja. Si tú dices, quiero colaborar así y que diga, limpiamos toda la casa, ¿qué es esta mancha de pintura? Y que salgas tú en el otro tenis y que diga, ¿qué es eso? Se puede. Ok, hay mucha libertad con las licencias. ¿Podemos hacer un par de Bob Esponja, Kevin De Bruyne? Está un poco difícil, pero... Se puede. Lo que ya tenemos autorizado, por ejemplo, es la parte de Bob Esponja. Ok. O, no sé, por ejemplo, algo que tengas tú en común para ello trabajando rápido, que me digas, ¿sabes qué? Me gustaría algo en especial, música, deportes. Pues miren, si quieren podemos partir de que me manden, como dicen, las siluetas que ya tienen, también para ver sobre de qué se estaría trabajando. Por ejemplo, ¿quiénes fans de los Simpsons? Tenemos también los Simpsons. ¿Te gustan los Simpsons? Sí, claro. Los Simpsons con Dorito, también tenemos con Dorito, que ahorita también, como estamos en León. Mira, podemos hacer algo así, este, viernes de siluetas. Lo que más me llamó la atención de lo que me decían era lo de que también con Lorena Herrera. O sea, ¿se podría hacer con Lorena Herrera? Si quieres, sí. Ella está completamente dentro del proyecto. De hecho, fue la primera persona que le dio mucha risa, pero obviamente lo aceptó ya cuando empezamos a hablar de cosas serias. Y de hecho, con Facundo, tú te llevas, ¿no? Con Facundo. Sí. Ah, bueno, él te puede platicar un poquito de cómo hemos trabajado. Y también hay un, pues, un mame, ¿no? Como dicen, de Lorena Herrera y Facundo, que decía que era hombre. Entonces, queremos sacar unos. Podríamos hacer hasta un zapato de Facundo y el otro de Lorena Herrera, que es un par juntos. Podría ser. De hecho, es como para ella. Es cosa de hablarlo con Rubén. O sea, no es un par para hombres ni para mujeres. Entonces, queríamos hacer un. Exacto, unisex. Para ella. Por un lado, una figura del nivel de Lorena Herrera y del otro lado, una como Facundo o con Dorito. Es que, mira, realmente estamos manejando todo esto. Una locura. Puede ser la suela, como puede ser de Bob Esponja. Puede ser la lengüeta de Lorena Herrera. Puede ser, este, una frase tuya. Puede ser la y en el otro tenis cotorriza. O sea, ahí no me meto mucho en el tema porque no sé cómo lo estás manejando tú. Claro. Pero lo que queremos hacer al final de cuentas es que, como cartita a los reyes, tú nos digas. Yo me imagino algo así para empezarlo a trabajar. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿En qué color? ¿Qué diseño? Y yo te puedo entregar cinco siluetas prácticamente a tu manager hoy mismo. Sí está hoy, este, Saúl, ¿no? Para él, para él. No, el diseñador. El diseñador, sí, ahí está. Ah, bueno, ahí está, Saúl, el diseñador, que nos puede entregar. Él hace también toda la publicidad que ves prácticamente al 80% ahí en eventos comerciales, entonces. Y de, y de, eh, el humor y todo eso que ustedes manejan, nosotros no tenemos problema. De hecho, hicimos un comercial, no sé si viste el de Nicky Sneakers. Ajá. Es, eh, bueno, es un comercial, te lo platico rápido. Es, es de humor, ¿no? Es un, un niño que, que no tiene piernas. Es inclusivo también. Y bueno, tiene como los, los fierros estos que, que se ponen como piernas. Y en los, en los fierros tienen los tenis. Ok. Ajá, entonces, el, el eslogan es como de, con, con Nicky Sneakers me siento completo. Órale, me encanta, me encanta. Hasta podríamos pensar en un, en un, un zapato muy, muy, muy grande al que entre el torso. Tal vez hasta, para algo nuevo, no sé. Pero, pero, pues bueno. De hecho, fíjate que ese tipo de tenis sí le hemos hecho para algunas, eh, eh, tiendas que nos lo han pedido tamaño gigante. No es mucho problema, ¿eh? Ok. Hemos hecho con Reebok, por ejemplo, hicimos un, un tenis de dos metros, pero obviamente era de comercialización. Pero obviamente hay gente que, como te digo, con, lo, 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 lo que queremos es hacer lo inclusivo. Queremos que sea para toda la comunidad del GTB. Pero, a ver, lo, lo que no entiendo es, eh, me estás cotorreando si quieres la... No, pero me hay que preguntarle si estás bien. No, claro, mira. La lana, la lana... O sea, no, no entendí, te platiqué... Pues es que sí, no sé, o sea... Como que un tenis para el torso, tú... Pues uno grandote al que, al que pudiera entrar el torso si no tienen pierna y, y sobre ese mismo como que se sientan en la silla. Sí te dijo, sí te dijo, a ver, te dijo Brian quién, quién somos nosotros o... Solamente sé que empresarios de León, que, que, que mucho gusto, pero es que justo veo, escucho tan abierto el, el rollo, tanto con licencias como las cosas que ya han hecho que, pues bueno, podemos hacer varias locuras. Exactamente. No, digo, podemos hacer locuras sin caer tampoco a, a la estupidez, ¿no, vaya? O sea, digo, sin faltarte al respeto. Porque la cuestión que queremos es hacer algo inclusivo, sí. O sea, tonos de piel, tipos de religión, tipos de sexualidad, etcétera. Pero si a lo mejor me dices, vamos a poner el torso en un tenis, digo, está muy cagado, está padre, pero pues ya nos estamos saliendo a la parte ridícula y no queremos hacer eso. Sobre la libertad que tienen con sus licencias, yo creo que podría estar muy fregón, así como estas playeras en las que salen un sinfín de caricaturas de los noventas, tener ahí todos juntos, se vería fregón, Lorena Herrera, Condorito, Kevin De Bruyne, todos en una misma playera o en un mismo calzado, la verdad se vería fregón. Te voy a adelantar lo que podemos hacer contigo. O sea, por ejemplo, si te interesa, yo hablo con Rubén Rojas y con Lorena Herrera puedes salir tú y hacemos la edición del semanal, la portada del semanal, el cuentito este erótico y que aparezcas tú y ella. ¿Qué te parece? Por ejemplo, el güey yo siento que está muy de colección, está chido. Ándale, que viniera en el par, adentro de la caja que lo abrieras y ahí te saliera. 25 centavos, no sé, alguna cosa ahí. Como un tipo cómic. Esa es como una propuesta bajada que podemos hacer y yo tengo la autorización con Rubén, pero ¿cuándo podemos vernos? ¿Cuándo podemos empezar con esto? Pues mira, si ustedes me mandan a mí las siluetas, yo puedo ir ideando algunas cosas. Así que meterme ahí al iPad a sacar ahí algunos bocetos para ir pensando en conceptos. Nosotros podemos ir a tu casa si quieres, también no tenemos ningún problema. Estamos aquí en la Roma incluso. Ok, o sea, nada más trabaja. O sea, son de acá, pero allá, allá. Sí, no, no. Por ejemplo, el pescaíto de la condesa. Yo llevaría la parte creativa y de diseño. Ya lo que es como tal, el deal, lo tendrían que hablar directamente con Brian Andrade. Mira, podemos comer en un lugar seguro para que no haya ningún problema. Si quieres, nos vemos en el pescaíto de la condesa. Un lugar bien, que no sea cualquiera ahí, garrachería, no sé cómo ves. Ok, mire, yo hoy tengo grabación. Se me complica un poco hoy. Pero, a ver, cuando nosotros tenemos... O sea, tu grabación te va a pasar hoy cinco millones de pesos, entonces, me imagino. Tú, 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 tu grabación te va a hacer ganar... O sea, el pago lo hacemos ahorita, hoy. Ya nada más para cerrar contratos. La parte de licencias y chula del material... Nos vemos en un Zambon, si quieres, igual... No, bueno, de entrada no les podría yo aceptar la lana sin realizar un contrato. Ahorita la traigo, la traigo ahorita la lana. Ah, también te debemos decir eso. Nosotros pagamos, obviamente, por efectivo. Nosotros, por temas de evasión de impuestos y demás, no nos interesa estar facturando, no nos interesa estar manejando dinero con... Pues, sí, ¿cómo le llaman aquí? Factura, razón social. O sea, nosotros tenemos los cinco millones. Llegamos más o menos, ¿qué será? Como en unas dos horas a... Pues, te queda Sambon sin Tarlomas. Vamos a llegar en un Versa Azul. Está escoltado. Es que esa parte, de nuevo, la tendría que ver directo con Brian Andrade. Mírales el mero mero para ver la parte del contrato. O sea, es como tu papá. Ya lo conocemos, ya lo conocemos. Él nos dijo que todo ok. O sea, eso no te preocupes. Mira, vamos a vernos en Sambon sin Tarlomas. Yo llego en un Versa Azul, voy escoltado con una Cherokee 92 para que lo viques. ¿Te parece? Y ahí manejamos el dinero. Lo de la lana es lo que también me espanta un poco. No te preocupes. Te vamos a dar una mochila a Wilson, no se rompe. Ok, no, no, para nada por eso. No, no, más bien, más bien, pues, por un rollo fiscal. Así que la última persona con la institución es con el SAT. Pero el SAT no se va a enterar. Está en efectivo. Ni vamos a grabar nada. Lleguen ambas firmas y listo. Tengo un cuate que justo así trabaja. No sé si lo conozcan. Whatever tu morro. Él justo cobra puro cash. ¡Ay, pinches! Todavía cuando me dijeron lo de la lana, seguía adentro, seguía adentro. Ah, bueno, pero fue el último, fue el último. Y dije, es el finchegado. ¡Amigo! Muchas gracias, Dani, por prestarte esta mamada. Estamos aquí con él, güey. Güey, güey, qué bueno que sí le tengo miedo al SAT, güey. Porque seguramente otro cabrón sí te hubiera contestado de que sí, perfecto, güey. Ya en estos tiempos todos, güey. Amigo, muchas gracias. Gracias por tomarte esta llamada. Este, te queremos mucho. ¡Pinche, Brian! No va a llegar ningún Versa Azul, no te preocupes. Ya, no mames, güey. ¿Qué se siente tener cinco millones por cinco minutos? Güey, no mames, se sintió delicioso. Porque yo ya estaba de que, ok, a huevo, güey. Voy a poder usar los materiales que se me hinchen el huevo. Y ya, ya lo empezaron con Lorena Herrera, con Dorito, güey. Y que yo conozco esa voz, güey. Amigo, te mando un abrazo. Cuéntate mucho éxito. Nos vamos a encantar. Te mando un abrazote. Ya está, hasta allá nos vemos. Bye. Cabrón. Cabrón, amigo, abrazo. Bye. Y bueno, hermanos. ¿Qué te pareció? Yo creo que te descubrieron a ti. Obviamente, a mí, yo creo que ni me topa todavía. Pero de ti sí fue así como... ¡El güerever, a huevo! X, pero ¿sabes qué? También se estaba haciendo muy larga. Y no nos estaba dando también el regreso, güey. ¿Sabes cómo? Es que yo sentí que al principio lo estaba escuchando, entendiendo. Cuando pusimos lo de la cifra, como que sí dijo, órale, pues sí está chingón, pero no me impresionan 5 millones, ¿no? Esa actitud de no me impresionan 5 millones también habla de que ya se la estaba creyendo, güey. Pero bueno, si a ustedes les gustaron estas bromas, dejen su manita, la campanita y comenten. Pero la manita arriba. Claro, la manita arriba. Y que comenten, pues, ¿a quién más? ¿A quién más le gustaría que hiciéramos unas bromas? Que no sean del crew, por cierto. ¡Hazle al Fede, güey! Fede así, güey. Seguramente no nos va a opicar. Claro. Este, gente que, pues, pueda estar buena. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima broma telefónica. Y un adelanto, va a estar Alan Thatcher aquí con los más. ¡Cámaras! Yo era fan. Pero esto ya me hizo dejar de seguirte. La verdad es que, chale. Qué mala onda, ¿eh? ¿Por qué no haces que así como que más, no sé, más respetuosa? ¿No haces como, pues, no sé, didáctica? Mames, tú no eres mi fan, güey. O sea, bueno, ya. Yo te respeto y te quiero mucho, ah, ah, ah. Seguro gritas de mucha alegría, ah, ah, ah. Te mando un beso en tu hermosa boca, ah, ah, ah. Obviamente con tu consentimiento, ah, ah, ah. ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. No. La verdad es que no. Estuvo medio de la verga. No, muy de la verga. Pero, es por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.